En la ciudad de San Vicente se llevó a cabo el ciclo de conferencias de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia UTE, denominado el impacto de la extinción de dominio en el proceso penal, en el cual dieron a conocer las medidas e instrumentos que permiten que los bienes obtenidos para fines ilícitos puedan ser perseguidos y extinguidos a favor del Estado. Hemos traído a San Vicente panelistas de primer nivel para que expliquen cuáles son las vinculaciones del proceso de extinción de dominio, el impacto que tiene en el proceso penal salvadoreño y cómo este ayuda para enfrentar flagelos como el crimen organizado dentro de la justicia salvadoreña. Los organizadores de la actividad manifestaron que buscan fortalecer y actualizar a la comunidad jurídica sobre temas novedosos de utilidad para su desempeño. Nos permitirá advertir que cualquier juzgamiento que en ejercicio del IUPUNIENDE estatal se realice, tiene que ser respetuoso de la legalidad. Y asistieron jueces, policías, fiscales y otros. Este es un informe especial de Canal 31 de San Vicente. Para Telenoticias 21, Juan Martínez.